Nuestro proyecto de cámara consta de siete puntos, los que están ubicados en dos en el terminal, uno donde están los hermanos Campos, dos en la plaza de Longaví, uno aquí al frente del Super 9, en el que estamos ubicados, y otro en el pasaje de la Copa. Estas cámaras de seguridad nos van a ayudar a controlar más que nada el tráfico de la comuna para poder diseñar los caminos que puedan surgir a futuro. También nos ayudan a ver lo que son los accidentes de tránsito, para ver potenciales culpabilidades de las personas. Son de 23X, eso quiere decir que tenemos alrededor de dos cuadras y media aproximadamente de zoom. En la plaza de la ciudad de Longaví van a contar con dos cámaras de este tipo, dos motizadas, que giran, 360, y en estos puntos específicos donde nos encontramos ahora son cámaras fijas, IP, que también tienen una resolución de 23X, que van a cubrir la zona del flujo de la calle que tenemos a nuestra espalda.